Ahora os invito a conocer uno de los mejores atletas de la historia. No hay muchos como él, con 25 récords del mundo. Haile Gebre Selassie, Gebre. Es difícil encontrar una trayectoria deportiva y personal tan fascinante como la de Haile Gebre Selassie. Tal vez por eso, Walt Disney produjo un ambicioso documental sobre su vida titulado Endurance. Porque la vida de este noveno hijo de campesinos etíopes es de película. Siendo un niño, Haile se habituó a desplazarse al colegio corriendo. 20 kilómetros todos los días. Y descalzo. Años después aún se reconoce en su estilo la huella de los libros pegados al pecho. Aquellas palizas fraguaron una resistencia prodigiosa. Y pronto se vio que Gebre estaba hecho para correr. Su lista de triunfos y récords en la media y larga distancia es casi inabarcable. Entre todas sus gestas, tal vez la más recordada sea la victoria sobre Poltergat en la final de los 10.000 de los Juegos de Sidney. Un millón de personas recibieron a Gebre Selassie en Addis Abeba. En su país le llaman el emperador. Tal vez por eso y por su carácter abierto y comprometido, Gebre no oculta su deseo de ser presidente de Etiopía. Tras dos décadas ganando carreras, el año pasado Gebre estableció en la Maratón de Berlín su vejísimo cuarto récord del mundo. Aquella fue la última buena noticia deportiva para él. Un año más tarde Gebre vuelve a Berlín para demostrar que aún hoy, a sus 35 años, su leyenda continúa. Berlín es una de las ciudades más abiertas de toda Europa y también la favorita para muchas atletas porque en Berlín se corre el maratón más rápido del mundo. De hecho, Heile Gebre Selassie batió el récord del mundo de este evento la temporada pasada. Pues ha vuelto este año y con 35 años va a retarse a batir su propio récord. Este es Heile Gebre Selassie recién aterrizado en Berlín tras 12 horas de vuelo directo desde Etiopía. Le espera una rueda de prensa multitudinaria. Faltan dos días para la carrera y todos quieren saber si habrá un nuevo récord del mundo. He estado en el deporte de más de 20 años ahora. Y si las cosas suceden el día de la mañana, uno de los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado por la mañana, Gebre le cuenta a Josh, su manager, que hoy no le duele la pierna, aunque aún necesita probarse entrenando. Josh Hermens teme que sea demasiado tarde. Él presionó a Gebre para tratarse en Holanda de sus dolencias, pero el atleta prefirió quedarse en Etiopía. Al menos, Gebre sí le hizo caso en algo, no renunciar a Berlín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquella tarde, Jaile se reencontró con una sensación olvidada. La confianza. La confianza. Al fin estaba entrenando. No forzó, ni se exigió, pero después de 15 días, el bulto desapareció milagrosamente. El masaje había funcionado. Ahora, Jaile Gebre Selassie sabe que puede correr sin dolor. Otra cosa es el récord del mundo. A las seis de la tarde, los últimos atletas se despiden del fisioterapeuta. A última hora, alguien llama a Dirk Schmidt y anula su cita. Su nombre es Jaile Gebre Selassie, y eso es una buena noticia. Hoy Jaile no desayuna bacon ni salchichas. Una taza de té, cereales y pan integral con margarina y mermelada son el sustento del etíope a tres horas de la carrera. La recepción del hotel es el centro de reunión de los atletas. Algunos no pueden ocultar la tensión. Cuando me acerco en la mañana, mi cuerpo, mi cerebro, me da un tipo de nervios. Los atletas se dirigen hacia el autobús que les conducirá hasta la línea de salida. Gracias. Good luck. El día de hoy es un día en el que estás testando, en el que estás mostrando tu carrera de trabajo para otras personas. So, look, I worked hard, and just today, you know, just the work of mental health, I mean, like I said, an exam. Yebre no se separa de una niña de nueve años que le acompaña en todo momento. Es la hija de su manager. La organización ha habilitado una carpa para cobijar a los principales atletas. Yebre es el primero en tomar asiento. Y junto a él, sus liebres. Poco a poco, llegan los demás. Chas Kamati es el gran rival de Yebre. Apenas nadie repara en James Kwanbai. Todos se concentran en silencio. Salvo Yebre. Tres cuartos de hora antes de la carrera, Yebre sale a estirar las piernas. Durante toda su estancia en Berlín, Heide Gebre Selassie no negó un solo autógrafo. Tampoco 15 minutos antes de la carrera. Heide corre a cambiarse de zapatillas. En la carpa, el hombre que mejor le conoce, tiene algo que decir. Heide Gebre Selassie afronta su último gran reto. La carrera está a punto de empezar. Mi nombre es un gran reto. Y también hay un gran reto. Y también hay un gran reto. Y aquí es perfecto para el maraton. Mira la forma de la gente, la audiencia, la espetada. El corso, es un gran corso. All together can make you know faster. And this is Berlin. Al paso por los 10 kilómetros, el grupo de cabeza marca un parcial de vértigo, que equivale a rebajar el récord del mundo en un minuto y 15 segundos. Es demasiado rápido para Gebre. Su manager, Josh Hermans, habla con las liebres para regular el paso. A la mitad de la carrera el paso se estabiliza. La guardia kenyata que custodia al etíope se descompone ordenadamente. Cada una de las liebres cumple con el plan. El ritmo se mantiene en pocos segundos por debajo del récord del mundo. Pero alguien va aún más allá. Al portentoso Abel Kirui le ordenaron llevar a Gebre hasta el kilómetro 30. Pero ya va por el 32 y no sabe qué hacer. El kenyata pide pistas al director de la prueba, que sigue la carrera en bicicleta. La conversación transcurre a ritmo de récord del mundo. Y mientras Kirui espera órdenes, el mayor rival de Gebre, Charles Kamati, se descuelga de la cabeza. Es el tramo final de la carrera. Y a Haile Gebre Selassie aún le queda un escollo insospechado. ¿Cómo iba Gebre a imaginar que su rival aguantaría un ritmo por debajo de 5 minutos de su mejor marca? Pero a 5 kilómetros de la meta, Gwambay cedió. Una vez más, a Haile Gebre Selassie sólo le queda correr contra sí mismo. Y contra el tiempo. Nadie podía alcanzarle. Nadie en la historia había corrido 41 kilómetros a esa velocidad. La meta está a un kilómetro y al etíope apenas le quedan fuerzas. Necesita una señal en el horizonte. La puerta de Brandenburgo. I've been walking in the same way as I did. No one thank you, please, madame. I ain't lost, I ain't lost, just wondering. Round my hometown. Memories of friends. Round my hometown. 데미andranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranamranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranran El 28 de septiembre de 2008 Heidegger Selassie corrió la Maratón de Berlín en 2 horas, 3 minutos y 59 segundos 27 segundos más rápido que su anterior récord del mundo